Locamente te pido No me dejes de amar Continuo a respirar Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te viento si te rigo Voy por el mario de la solera Y si mi anima Te prometo dar No te viento ser Siente la voz de brillo Que te quiere encontrar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Te prometo dar Que te quiere Que te quiere Voy por el barrio de la soledad Que te quiere Voy por el barrio de la soledad No te miento si te quiere No te miento si te quiere Papi, tócala He doesn't know my lingo But he doesn't wanna say Papi, tócala Baby, quiero estar contigo Oh, baby, quiero estar contigo Sabes que estás bien conmigo No quiero ser solo tu amigo No necesitas nada, so let's go Sabes que no soy un bad boy Tócala, me tocala, me tocala, me tocala I love you when you tócala He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi, tócala, papi, tócala, papi, tócala, papi, tócala He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi, tócala, papi, tócala, papi, tócala He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi, tócala, papi, tócala, papi, tócala He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi, tócala I just want you to want me I just want you to love me Yeah, I can make you happy Si you can call me papi Loco, loco Baby, soy loco, loco Por ti, eh Tócalame, tócalame Tócalame, tócalame Tócalame, tócalame Tócalame, tócalame I love you when you tócalá I love you when you tócalá He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócalá Papi tócalá, papi tócalá Papi tócalá, papi tócalá He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócalá Papi tócalá, papi tócalá Papi tócalá, papi tócalá He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócalá Papi tócalá, papi tócalá He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi tócalá Gracias.